Olvídalo, es muy arriesgado. Yo paso eso. Pareces un pato. ¿Quieren que le sirva más vino? Sí, vale. Y tal como están las cosas, es tan peligroso como atracar un banco. Los bancos federales no tienen por qué evitar un atraco. Están asegurados. Les importa un carajo. Es más, se puede atracar un banco sin ni siquiera ir al mar. Ahora voy a ir a cacármela. He oído hablar de un hombre que entró en un banco con un teléfono. Le dio un teléfono al cajero y le dijo, tenemos a la hija de ese hombre. Si no le dan toda la pasta, la mataremos. ¿Y funcionó? ¿Qué va a funcionar? Al tío lo cosieron a balazos. Y luego no pararon de llamar a la línea erótica. ¿Qué quiere atracar, banco? Me da igual lo que hagamos. Solo quiero demostrar que sería más fácil que lo que hacemos ahora. Y no más vino de boda. Escucha, más vino. Lo haremos en este local. Escucha significa perra en celo, en sabón. Ahora, en esta jodida tasca, ¿y qué tiene de malo? ¿Por qué no? Bien pensado. Sí. Venga. Te quiero, padre. Te quiero, jodido. Te quiero, jodido. ¡Todo uno no a sudar! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Todo me traje! Para el jodido Beber a Barri, como algún jodido capullo no mueva su culo, los reviento tiros. ¡Me cago en la leche! ¿Qué cojones quieres que hagamos? Encantado de servirle. Gracias. ¡Hemos dicho que a sudar! A A A A A A A A Gracias por ver el video.